Somos la mejor, la cadena de radio grupera más grande de América, más de 45 estaciones en 4 países, nadie nos supera, nuestros eventos no tienen rival, no tenemos límites, tenemos poder. Todos nos imitan, pero nadie nos iguala, las estrellas más grandes están presentes a toda hora, tú nos conoces, porque lo mejor de la mejor, es su gente, somos la mejor. Aquí no más, un concepto de MBS Radio.